Si hay amor Si tuviera lo bueno que está ¿Qué más da de que sexo sea? Yo a Marcos no le veo a mi enamorado de ti Siempre que haya comprensión Ya no estoy seguro de que me gustan los hombres Cariño Y cuando me dejó Ramón pensé otra vez que nunca más iba a volver a enamorarme Y así ha sido, ¿no? Me estoy liando Y buen rollo Y es que a mí en realidad lo que me gustan son las mujeres Escrita por Lucía Echevarría La única forma que me queda para volver a estar con él Es haciéndome pasar por mujer Y dirigida por Alfonso Albacete y David Menkes Cada vez que te veo me da la sensación como si nos conociéramos de antes I love you baby Y tú tienes los ojos de modelo Tú tienes los ojos de modelo En 8 Madrid